Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en el tutorial del personaje básico para videojuegos Sé que no llevo bastante tiempo sin traer, lo que pasa que ando super liado de trabajo Y no he podido traer estos últimos capítulos que os prometí, pero aquí estamos Este es el penúltimo capítulo y ya estamos terminando casi todo el tutorial Y quería traeros el curso completo, ya esta semana terminamos con los dos últimos capítulos del curso Y si recordáis del anterior capítulo, nos quedamos pintando o dando la base de la pintura de nuestro personaje Entonces hoy lo que vamos a crear de manera muy rápida va a ser las facciones básicas o los detalles de cada material Por ejemplo los ojos, la boca, la armadura y todas estas cositas Entonces deciros que lo que haremos, porque no tengo mucho tiempo, entonces lo que haremos es Voy a explicaros un poco como hago, como trabajo esos detalles Y después os pondré en cámara rápida más o menos como voy trabajando Porque va a ser siempre repetir lo mismo hasta terminarlo Y así pues podemos ir un poquito más rápido Y aunque el resultado no sea, o sea, hay que invertir un poquito más de tiempo Para que quede un poco mejor, pero ya que no tengo mucho tiempo Quería traer ese curso ya, porque es que si no, no lo terminaba Y quería que tuvieseis todo el curso completo gratuito en el canal de YouTube Así que nada, después del rollado que os he metido Vamos a ir al tema Y es que aquí tenemos nuestro personaje Si recordáis, aquí tengo el concept que dice, bueno concept, lo que hice al principio Y como vemos aquí, esta herida aquí lo vamos a omitir por hoy Porque voy a intentar hacer lo más rápido posible por tema de tiempo Entonces, lo que vemos aquí son varios tipos de colores Aquí tenemos un morado, aquí tenemos un negro, aquí tenemos un gris Y yo creo que un poco, ah si, y aquí un naranja, vale Entonces, basándonos en esos tipos de colores Lo que vamos a hacer es crear capas Vamos un momentito, aquí, eso es Vamos a crear capas con esos colores Por ejemplo, creo una carpeta Creo una carpeta, ahí Que se va a llamar detalles, por ejemplo O facciones, o como queráis Y ahora voy a crear un fill layer, vale Que esto vimos el otro día Metemos dentro la carpeta Y esto por ejemplo va a ser morado Este va a ser color morado Entonces, lo que vamos a hacer es Coger un color que se asemeje a ese morado que Que tenemos elegido ahí Vamos a mirar un momentito Igual un poquito más claro Una cosa así Luego se puede cambiar, eh Esto es lo bueno de la técnica que os voy a enseñar ahora, vale Ahora creamos esto Quitamos el height Quitamos el... bueno, igual no Igual lo dejo plano Vamos a probar con plano Después se puede quitar Así que vamos a dejarlo plano Voy a quitar el normal Voy a quitar el height también Y dejo el roughness y el color, vale Entonces, el color ya tenemos Y el roughness también hemos elegido Una cosa así, medio difusa, vale Entonces, lo que voy a hacer ahora Que tenemos un fill layer preparado Duplico este fill layer Y simplemente le cambio el color Por ejemplo, a casi un negro puro No un negro del todo, eh Casi, vale No estoy llegando al negro del todo Esto es el negro Entonces un poquito más arriba Vale Ese sería el segundo color Que sería las rayas Luego está el gris Pues cojo este fill layer Bueno, pongo aquí negro Para que nos aclaremos Cojo otro Y lo llamo gris Vale Y a este gris Pues simplemente Creo un gris un poquito más claro Que luego se puede cambiar Eso es lo bueno Y por último Me parece que está el naranja ¿No? Si no me equivoco Sí, el naranja es casi El mismo tono Que lo que es el cuerpo Entonces voy a aprovechar A coger el mismo fill layer Que el del cuerpo Voy a poner aquí Un momentito Ahí Voy a cerrar la carpeta Vale Entonces aprovecho A coger este mismo Pero Quito el height Quito el metal Y en el roundness Pues pongo un valor similar Al de los otros ¿Vale? Así tenemos el mismo color Bien ¿Qué hay que hacer ahora? Tenemos los cuatro colores Pintando todos Si os fijáis Quito esta capa Y está todo gris Quito esta capa Y está todo negro Entonces Lo que vamos a aplicar Es Bueno, esto Voy a quitar esto Perfecto Voy a aplicar aquí Clic de hecho Vale, voy a cambiar el nombre también Clic de hecho Y le voy a dar Add black mask Vamos a trabajar con máscaras negras Esto en el tutorial de Substance Painter Que subí hace un tiempo Está explicado ¿Vale? Le estoy añadiendo a cada uno Una máscara negra Y si sabéis Recordaréis que Si visteis el tutorial Que la máscara negra Simplemente lo que hace Es ocultar Este Esta Este filayer ¿Vale? Entonces lo que pintemos de blanco Se verá Y lo que pintemos de negro No se verá La ventaja de hacer esto Y no pintar directamente un color Porque yo puedo coger una capa aquí Y pintar por ejemplo Un color Pues yo que sé Blanco por ejemplo ¿No? Y lo pinto Claro, pero luego Si quiero cambiar este Este tono blanco No puedo Porque está pintado ¿Vale? En este caso Está pintado todo Y lo único que hacemos es Ocultar y desocultar Es distinto ¿Vale? Entonces como ocultamos O desocultamos Después podemos cambiar Cuando queramos El tono del color Esa es la ventaja Que tenemos Con las máscaras Entonces bueno Lo primero que voy a hacer Es poner en la base Bueno Negro voy a poner Ahí al final Arriba del todo ¿Vale? Entonces vamos a empezar Ojos, boca y cejas Pues muy bien Pues simplemente Activamos la simetría Desde aquí Ahí Activamos la simetría Ahora todo que hagamos En un lado Se hace en el otro ¿Vale? Y simplemente Con un pincel duro Que esto es importante El... ¿Dónde está? El... Espera un momentito Tenemos que cambiar aquí Mmm... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en brushes Ponemos default hard ¿Vale? Pincel duro Entonces con esto Veréis Que hacemos Eh... Hacemos formas duras Sin suavizados ¿Vale? Entonces Con esto Podemos empezar A crear Pues El personaje Por ejemplo aquí Si estuviesen Vale aquí habría que quitar el pelo Un momentito Voy a pintar el otro lado Espera un momento Luego Luego borrar el pelo ¿Vale? Ahora os enseñaré como borrar el pelo Pero Ahí Pintamos el El esto Ok Pintamos Ah lo bueno Que si le damos A la X Cambiamos De blanco a negro Y ahora podemos restar Si os fijáis ¿Veis? Podemos sumar Y restar Y eso es lo bueno Y eso es lo bueno de esto Que con una tecla Podemos sumar Y restar Y encima Si ahora yo por ejemplo Cuando termine de hacer esto Voy a la capa negra Y le digo No es que ahora en vez de negro Quiero que sea rojo Nos cambia el color rojo Eso es lo bueno ¿Vale? Entonces Tened en cuenta El trabajar con capas Porque es súper cómodo ¿Vale? Entonces Ya os digo Voy a hacerlo de manera Bastante Bastante Rápida Porque No dispongo de mucho tiempo Ahora mismo Entonces vamos a hacerlo De una manera bastante rápida Pero intentaremos hacerlo bien ¿Vale? No Esto es demasiado virulo Vamos a intentar ahí Darle formilla Y volvemos enseguida En cuanto tengamos esto hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que pues ni están rectos Debería de hacer con mucho más mimo Con mucho más pulso ¿Vale? Pero ya os digo Que por tema de tiempo Pues no puedo Dedicarle tanto tiempo A terminarlo bien Pero vosotros Intentar Que os queden Lo mejor posible De los trazos ¿Vale? Recordad que siempre Un pincel En este caso Por ser Lego Un pincel duro Pero aparte de eso Pues simplemente Tenéis que Dibujar Vuestros detalles Ahí ¿Vale? Ahora como veis Varias de estas partes Tienen morado En el fondo Pues simplemente Cogemos el color morado La capa O sea La máscara Del color morado Y hacemos Exactamente lo mismo Que sería Pintarlo Vale Lo mismo Pasamos al color gris Que son esta parte Y esta parte Le damos al gris Y pintamos El interior Fijaros Este gris Igual es demasiado oscuro Con lo que vamos Al gris Y cambiamos A un poquito Más claro Veis que tenemos La opción De poder cambiar Así que nada Seguimos pintando Vale Y por último Tenemos el naranja Que está aquí Y como veis Igual el gris Todavía queremos Un poco más oscuro Pues simplemente Cambiamos Ahí A un poquito Más oscuro ¿Vale? Ya os digo Estoy haciéndolo Muy por encima Pero es simplemente Para que veáis La mecánica ¿Vale? Vosotros luego Ya aplicáis Con más tranquilidad Pues todo esto ¿No? Y por cierto El orden de las capas Es tan importante Que si yo pongo Por ejemplo El gris Por encima del negro Como veis Taparía todo Las rayas negras Entonces es importante Que pongáis por debajo ¿Vale? El orden de las capas O sea Siempre es importante Entonces por último Cogemos el naranja Las rayitas Y lo mismo Donde esté marcado Las rayas No Le pegamos Ah mira Aquí nos falta Una raya negra Pues simplemente Cogemos esto Le pegamos la raya negra Y ahora A partir de aquí La naranja ¿Vale? Y muy bien Pues una vez terminado Todos los detalles Ya habéis visto Que es un poquito Bueno He hecho un poquito rápido Pero bueno Es lo que El tiempo que tengo Ahora mismo Así que Ya me perdonáis Por el resultado Que es un poquito así Pero bueno Simplemente quería Que vieseis Como creo Las líneas Y simplemente son Con capas Eligiendo el color Pintando una máscara De negro Y a partir de ahí Simplemente Añadiendo Añadiendo color Blanco o negro Según queremos Quitar o poner El color De esa capa ¿Vale? Así que nada Espero que os haya servido En el siguiente capítulo Ya lo metemos En el motor de render Para renderizarlo Y veremos a ver Que tal queda Si hay que Llevar a hacer Algún cambio O lo que sea Y espero que os haya gustado Un saludito a todos Muchas gracias Por estar por aquí Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y adiós